Si has visto mis otros videos de santuarios, debes de saber que yo nunca comento los videos. Pues este lo estoy comentando por una sencilla razón. Lamentablemente me he equivocado y este santuario que creo es un poquito solamente difícil, para mí lo fue mucho más porque me equivoqué de botón, me equivoqué con lo que estaba presionando. Entonces me he dado cuenta de algo y es que muchos santuarios yo los he completado. De una manera y luego cuando veo, estoy editando el video, veo que se podía de otra. Entonces me quedo, bueno, esa fue la correcta, esa fue la que el juego planeó o es que existe más de una manera. Entonces aquí también se da esta situación. Miren aquí qué es lo que pasa. Si se fijan yo elijo combinación y es retroceder. Me llegó a la cabeza, haz que esto retroceda y listo. Pero no retrocede, ¿por qué no retrocede? Salva, ¿qué haces? Puf, de nuevo combinación. Obviamente no vas a retroceder nunca. Y no me estaba dando cuenta y yo, pero es que no funciona porque lamentablemente la habilidad de retroceder nunca la utilizo. Aunque después de este video hice tres santuarios más que me ayudó muchísimo por la habilidad de retroceder. Así que lo voy a utilizar bastante. Miren aquí qué pasa. Yo vine volando, pero ¿qué sucede? Yo tengo la resistencia, la stamina, como le quieras llamar al máximo. Para mí no hay ningún inconveniente. Pero si no es tu caso, estoy seguro que vas a tener dificultades. Entonces lo que debes de hacer es cruzar estas tablas. Espera que esté en X lugar y luego utilizas la velocidad, o la habilidad, perdón, de retroceder. Para que regrese en el tiempo, tú vas hasta allá y luego puedes cruzar. Por ejemplo, en este caso, si tú lo utilizas en este momento, ¿qué va a ser esa habilidad? Va a devolver esto hacia atrás y puedes ir hacia allá en caso de que no te dé tiempo. Pero yo, como van a poder ver más adelante, aunque le hice muchos cortes a este video. Porque la verdad me tomé como 16 minutos en darme cuenta que era yo que estaba haciendo las cosas mal. Pues, gracias a mi stamina puedo hacer las cosas mucho más fácil. Y por cierto, si vas a ver este video te aconsejo que subas eso, la resistencia. Sube la resistencia al tope porque te ayuda demasiado. Te ayuda demasiado para correr, para volar. Mira aquí como la arena me está ayudando. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? En dado caso de que no puedas pasar de una parte, utiliza retroceder, nunca combinación. Obviamente estoy mal. Aquí fue donde realmente se me puso complicado. Porque, amigo, me llegué a estresar como nunca. Estaba jugando este mapa y decía, voy a cerrar el juego porque ya estaba molesto. Y era simplemente porque le estaba dando a combinación y no a retroceder. Pero como les digo, yo siempre busco una solución. Ya sea de mi manera, ya sea de mi forma. Pero la busco. Entonces, aquí lo que te aconsejo es que vayas directamente a buscar la bola y le des a retroceder. ¿Por qué? Hay dos cofres. Yo personalmente pasé de ellos. Veo a buscar uno, que es lo que voy a dar en este momento. Pero luego pasé de ellos porque me estresé demasiado. Y hasta ahora he completado 50 santuarios. Y a los cuales me faltan todavía 32 videos por subir. Increíble. No me ha tocado en nada bueno los cofres. O sea, me tocan cosas súper básicas. Entonces, en este, como me estaba estresando, decidí pasar de los cofres porque me daba igual. Aquí lo que vas a hacer es venir a destruir estos dos golems. Aquí estaba impresionando. No veo cómo sacar esto. Y como en mi mente lo que me decía desde un inicio es, debes utilizar la habilidad de retroceder. Debes utilizar la habilidad de retroceder. Pero lamentablemente le daba combinación. Entonces, es lo que no me estaba dando cuenta. Usar la habilidad de retroceder. Creo que pasaba esto mega ultra súper rápido. Miren aquí donde vuelvo a utilizar combinación. Trato de utilizarla y yo no funciona. No puedo levantar la reja. No puedo traspasar. No hay forma. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Sabes? Y estaba súper estresado. Hasta que por fin me doy cuenta. Como tengo mucha resistencia, pues me voy a pie. Porque me da igual. Tengo bastante. También cualquier cosa puedo ver más pócima. Hasta que por fin el tonto se da cuenta y está utilizando la habilidad que no era. Aquí tengo problemas con el Joy-Con también. El problema es que no los Joy-Con. Lo están sucediendo a los míos. Y aquí esto lo que hace es que va a retroceder la bola hacia donde va. Si ven todos mis videos de los santuarios, van a ver como otros santuarios. Pasó uno súper sencillo por esto. Entonces aquí es simplemente regresar al lugar de origen donde salió la bola, que es justamente aquí debajo. Vamos a unir estas tablas para pegar la bola a la tabla. Hacemos como un tipo de escalera. Ahora mismo las dos simplemente juntas. La pegamos con esta que está ahí. Para luego pegar la bola aquí. Y luego quitarla que esté enterrada. Pegar a las tres. Hacer, como les digo, como una escalera. Subir y listo. Y santuario completado. Pero lamentablemente lo completé, pero no de la manera correcta. Y como ya les digo, estoy seguro que la mayoría de ustedes que van a ver este video, no van a tener posiblemente ni siquiera el segundo círculo de la resistencia. Entonces por eso se lo estoy comentando, para que sepan que fue que yo lo hice mal. Aquí juntas las tres tablas. No es que lo hice mal, sino más bien que lo hice de otra manera, la cual posiblemente no le puede beneficiar a la mayoría de ustedes. A ver si hago esto bien, que también es otra cosa que se me complica. Como que para algunas cosas soy bueno y para otras no tan bueno. Aquí es simplemente subir y devolver esto a su lugar de origen. Bueno, más bien en el hueco donde va. Y con esto ya completas el santuario. ¡Suscríbete al canal!